Hoy, el gobierno federal dio a conocer la estrategia que se irá para la siguiente etapa que inicia el próximo lunes, primero de junio, a la cual denominó Nueva Normalidad. Esa estrategia se articula en torno a un semáforo conformado por cuatro indicadores. Entonces, tanto la estrategia de sana distancia, salud, que el día de hoy cumple 68 días instalada, como esta nueva de monitoreo epidemiológico, se realizan de manera unilateral por el gobierno central, al margen de los estados y municipios, y sin tomar en consideración la realidad de cada uno de ellos. Sin embargo, se traslada toda la responsabilidad de la atención y contención del COVID-19 a los estados y municipios. Por lo anterior, los siete estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados. Por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos. Además, la Autoridad Sanitaria Federal incumplió el compromiso que hizo con los gobernadores para darles a conocer el semáforo previamente, antes de su publicación. En consecuencia, los estados aquí reunidos, iniciaremos el proceso de apertura gradual, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias de seguridad y mayor capacidad de pruebas para evitar el crecimiento de contagios. Esta reapertura será en corresponsabilidad con la sociedad y el sector empresarial. Por ello, en los siguientes días, los gobernadores estaremos iniciando, cada quien en sus entidades y de acuerdo a las circunstancias, la aplicación de nuestra estrategia, sobre la que hemos trabajado durante semanas y la cual atiende las necesidades de más de 28 millones de mexicanas y mexicanos que viven en nuestras entidades. Este instrumento de reapertura económica gradual responderá a la necesidad de una nueva convivencia social que sea responsable, solidaria, proteja la vida de los ciudadanos y sobre todo significará aprender a convivir con el riesgo. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.